Octavo día de nuestra ruta a tener un millón de Hive Hoy iba a subir un video hablando con el CEO de Wu Que es un juego de organización de lucha libre en Hive Que va a estar super guay pero Joder, cuando estaba grabando el video no me di cuenta Y el micrófono estaba desconectado Y se usó el micrófono de la laptop Y sonaba doble Joder, que pena Que super pena Se me dañó el video una hora hablando Pero bueno, lo siento chicos Quería traerles este video Voy a tratar de resumir todo lo que hablamos en el video Ese es un video sobre Wu Porque quiero promover la blockchain de Hive Así que les debo eso El par de videos en inglés y en español Porque que pena, joder, miren Tenía aquí el videito Ya una hora, casi una hora Hablando con Booker, man Que pena, en serio, lo siento Joder, pues bueno, así es la vida That's life, se la vi Que se puede hacer, no Joder, que pena Ahora bien, que es esto de I have the dream Bueno, tengo la misión de conseguir un millón de Hive No sé en que periodo de tiempo No me importa Quizás tarde días, años, meses Quien sabe Pero actualmente nos encontramos en 27.000 Hive Que no está ni tan cerca de nuestra meta Pero ahí vamos, creciendo poco a poco Esencialmente Tiene unas pocas reglas esta iniciativa que tengo Que ustedes se pueden unir A coleccionar tres monedas Hive, Boots y HBD Hive porque es la moneda principal de la Hive Network De la Hive Blockchain Boots porque es la moneda principal de Hashkins Nuestro bebé Y HBD que es la moneda stablecoin de la blockchain de Hive ¿Por qué HBD? Porque siempre me cogen con los pantalones abajo las caídas Y necesito comenzar a acumular stablecoin Siempre, siempre Esta caída que hubo últimamente me partió bastante la espalda Entonces es cuestión de aprender de mis errores otra vez Siempre mejorar, siempre mejorar Bueno, el mecanismo que tengo es simplemente ir trackeando las ganancias que obtengo Que no son nada locas O sea, estoy yendo por un camino súper seguro Pero con la mentalidad de llegar a un millón de Hive ¿Qué haré cuando tenga un millón de Hive? No sé, quizás vacaciones Pero mientras tanto Tenemos que trabajar duro Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Básicamente toda la liquidez que consigo de otros lados Otras inversiones y tal Lo paso a Hive Y ese Hive lo hago a Hive Power ¿Cómo hago Hive Power? Pues voy aquí a mi billetera Que puede ser que está aquí O por ejemplo, uso Keychain Le doy aquí Por ejemplo, a checar... ¿A qué me dio verdad? Bueno, no Le doy aquí a Power Up Selecciono, le doy a Send Maths Y le doy a Power Up ¡Pum! Esto me va a aumentar el HP Y en este caso en mi cuenta es I Have The Dream ¿Qué hago con ese HP? Voy a apuntar a un 10% de APR Que da la delegación de Hive Power Más el 3% que me da High Power Un 13% APR Y eso lo delego a HK Correction HK-Correction Selecciono mi HP y le doy a continuar Bueno, esto me va a dar todos los días Boots ¿Vale? Que son las monedas de Hatchkins Que no tengo ahorita Porque ya la da hasta aquí Y lo que hago con ella Es ir aquí Por ejemplo a Staking Aquí en Hatchkins ¿Vale? Selecciono aquí en Staking Que es la... No estamos actualmente Staking aquí en selección de la cantidad Esto me va a dar un 120% APR Más o menos de lo que metí en Boots Entonces ya tengo un flujo Pero antes de destaquear aquí todos los Boots Vendo el 20% de los Boots que me dan Y se los paso a HVD Que lo destaqueo aquí Que me da un 20% Entonces mezclando todo eso Estoy sacando como mínimo un 0.20% 0.30% De lo que gano diariamente Bueno, 0.20% más o menos Pero cuando vamos a parte de la meta Otras inversiones Usualmente el porcentaje es más alto Y hoy es el día número 8 Y les voy a explicar un poquito Los numeritos Ya saben que nuestra meta Es llegar a un millón De Hive No importa la presión dólares No importa Lo importante es llegar a ese millón Y mostrar que la disciplina Y el chiste es ponernos una meta Y ser disciplinados para llegar ahí Es un ejercicio de disciplina Que al mismo tiempo Nos va a recompensar Con dinerillo Entonces esa es la meta Ustedes pueden hacerla con Hive Pueden hacerla con su blockchain favorita Que hayan estudiado No me importa O sea, en el sentido de que Ustedes son libres a hacer lo que deseen No sigan las decisiones ciegas De algún youtuber cualquiera Incluso yo Siempre tengan ese criterio propio Y si algo les gusta Lo han investigado Y tal Y ven que es una inversión Háganla Pero no lo hagan porque Juan Pepito Cuatro Cales Le hiciste un video De mil por ciento de arroy ¿Saben? No Desarrollen criterio propio Aprendan economía básica Y les va a ir súper mejor Ahora bien ¿Cómo estamos en el día 8? Primero que Crecimos de un día para otro Sin Hive ¿No? Casi todo fue 90 Hive fueron de los Del Hive Power que aumente Aumente también casi 100 mil boots Bueno 70 mil más o menos 80 centavos casi más de HBD Que no va nada mal Y esto significa un crecimiento Del día 7 Del día 8 De un 0.32% Que si bien es poco Representa Casi como ven 100 Hive O sea ese 0.30% Es 100 Hive No está nada mal Y llevamos acumulado Un crecimiento Desde el día 1 Que fueron 11 mil 272 Hive Tenemos actualmente 139.56% De crecimiento Que gracias a que Lo más bajo que compré Fue 0.40% Realmente es bastante El crecimiento Y esto de X to 1 million Significa que tenemos Que multiplicar Esta cantidad Que tenemos actualmente Por 37.03 veces Para conseguir Nuestro Millón de Hive Aquí tenemos un gráfico Que nos muestra Que está Teniendo un crecimiento Así Tranquilo Crece Tranquilo Y vamos a ver Si habrá Otro jumpa Y otro salto Interesante Ahora bien Esto de Daily Percentage Básicamente Básicamente es Lo que gané O sea Lo sin Hive Cuanto representa Eso Sobre la cantidad Inicial Y representa Un 0.75% De mi cantidad Inicial Nada mal Y saben que Esto está en la blockchain De Hive Ustedes pueden unirse Al discord De hashkins Donde pueden conseguir Cuentas de Hive Gratis Para unirse La blockchain La Hive Está en Binance Donde lo pueden comprar Y nada más Espero que se puedan Unir al discord De hashkins Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en el siguiente Que seguramente sea mañana